La presentadora de televisión Sandra Barneda sigue compartiendo algunos de los momentos que está viviendo durante el rodaje de la nueva edición de La Isla de las Tentaciones y su spin-off con antiguos participantes de las tres primeras ediciones. Sandra se muestra tomando el sol desde el paraíso y lo enseña como dice ella sin ningún tipo de filtro, mostrándose de la forma más natural posible. E incluso se anima a subir cuatro fotografías graciosas del momento para que la gente vote la mejor. Y es que da envidia al resto estando en este lugar paradisíaco y además publica en Instagram una reflexión de vida en la que recalca la idea de la importancia de sonreír y cómo nadie puede apagar nuestra sonrisa.